Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en Colosenses capítulo 3 versículo 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Pieter Beckhen se ganaba la vida transportando gente y mercancías en el río Ámsterdam. A veces navegaba por los canales de Ámsterdam con sus amigos creyentes para adorar a Dios en secreto. Y al nacer su primer hijo, Pieter y su esposa procuraron mantenerlo escondido para que nadie los obligara a bautizarlo en la iglesia oficial. Pero al poco tiempo sus vecinos los delataron ante los magistrados correspondientes, acusándole de cometer crímenes contra la majestad divina y secular que perturban la paz. Esa fue la acusación. Las autoridades le confiscaron todo lo que tenía y condenaron a Pieter a la hoguera. No sin antes ponerlo sobre el potro de tormento en un último y despiadado esfuerzo por doblegar su fe. Pieter se mantuvo imperturbable y murió quemado en enero de 1569. Y al enterarse del destino que aguardaba su amigo, William Jans viajó desde una aldea cercana al sitio de la ejecución con la intención de consolarlo. Pero al llegar a la compuerta de Amsterdam la encontró cerrada. Tuvo que sobornar al portero para que lo dejara pasar. Llegó al sitio de la ejecución justo en el momento en que llevaban a Pieter a la hoguera y con intrepidez le gritó, ¡Lucha valientemente, hermano querido! ¿Qué le dio a Pieter esa fe lista a desafiar la muerte? ¿Por qué estuvo dispuesto a aguantar hasta el fin del lado del Señor sin vacilar? Lo impulsaba un motivo poderoso. Creía que Jesús era más que un buen hombre. Creía que Jesús era divino y que su promesa de vida eterna era genuina. Rechazar a Jesús era rechazar la vida eterna. Pieter aceptó las palabras que el Salvador dirigiera a Marta, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La vida eterna consiste en vivir por siempre en la gozosa presencia de Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo y todas las huestes celestiales. Los mártires de la antigüedad pudieron vislumbrar la eternidad más allá de las llamas. Por fe se hacieron a las promesas de Dios. Y la promesa nuestra hoy es, Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su promesa de resurrección es veraz. Podemos tener la absoluta certeza de que cumplirá su palabra y esta es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!